hola buenos días cómo están espero que estén bien donde quiera que se encuentren saludos y bendiciones para todos pues ahorita aquí en la ciudad donde vivo está haciendo demasiado frío frío y se me ocurrió preparar un atole de plátano a mi manera aquí tengo los ingredientes que voy a ocupar voy a usar tres plátanos bien maduros leche carnation clavel 2 rajitas de canela harina fécula de maíz y leche voy a usar la leche natural la leche normal ustedes pueden usar la leche que ustedes gusten y aquí en la olla agregué la leche para que se hierva también agregué 22 tallitos de canela y aquí en la aquí voy a disolver la fécula de maíz con un poquito de leche lo vamos a disolver bien y la vamos a reservar ahí dejarlo un ratito para hacer lo que sigue es fécula de maíz la que estoy disolviendo aquí y pues ahorita vamos a preparar el plátano vamos a licuarlo con la leche carnation clavel aquí estoy agregando los plátanos en la licuadora en el vaso y ya que ya ya esté le agregó la leche esta leche estoy usando mire esta es de Nestlé agregué y le voy a agregar una latita de esa lata que agregué ahorita una latita de agua para que no nos quede muy dulce porque esto ya tiene mucho azúcar así es que no le voy a agregar azúcar en esta ocasión le voy a agregar agüita y la leche carnation pero si ustedes usan agua para licuarlo o no van a usar esta leche carnation entonces agreguen la leche no le agreguen agua ok bueno ahora lo voy a licuar vamos a hacer más o menos como un licuado de plátano y ya que ya esté licuado aquí la leche que puse a hervir ya está hirviendo le voy a retirar una rajita de canela le voy a dejar la otra para que le dé más sabor a este atole que voy a preparar le retiro esa esa ese tallo de canela y le deje este mire y huele bien rico y eso que todavía no termino de hacer de agregarle todo lo que lleva es que la canela pues le da un sabor bien delicioso a los a los atoles a cualquier cosita que uno quiere preparar y aquí ya está hirviendo ahora es hora de agregarle el lo que licuó en la licuadora ya le agregué vamos a mover con una cucharita de madera para que no se raspe la olla despacio despacio vamos a mover bien hasta que hierva y después de que ya hierva le voy a agregar la fecula de maíz que disolví anteriormente mire aquí ya está hirviendo vamos a seguir moviendo para que no se tire tan bien porque se puede tirar en un descuido se tira y vamos a hacer ensuciar toda la estufa y aquí ya está disuelto lo voy a colar ya coladito se lo agrego aquí al a la mezcla que prepare le vamos a agregar la fecula de maíz bien licuada y ahí está mire vamos a seguir moviendo para que no se pegue y no se tire tan bien mover despacio despacio hasta que hierva bien no dejar de mover seguir moviendo aquí como ustedes ven ya ya hirvió ya está listo ya ya hirvió el tiempo que tenía que hervir y ya está aquí huele bien rico bien delicioso muy recomendable para este frío ahora me voy a servir que ya está aquí mire yo le puse aquí unas galletitas para la presentación lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran provechito para todas las que para todas las personas que están desayunando a esta hora o comiendo provechito y que dios me los bendiga gracias por ver el vídeo saludos y bendiciones para todos nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima gracias por ver el vídeo